Tras una espera de aproximadamente 20 minutos, el plantel de Aurora partió en dos grupos del lugar de concentración al campo de juego donde entrenó en la víspera en la localidad de Colcapirua. El hermano de Gilbert, Willan Álvarez, se sumó a las prácticas del equipo del pueblo en la presente jornada. El equipo del pueblo ya tiene a The Strongest en la mira. Es un arranque complicado, sabemos que The Strongest es un gran equipo, no varía mucho. Un buen arranque, un arranque difícil, pero una buena medida para nosotros. Los dirigidos por Marcos Ferrufino intentarán emular la historia del año pasado cuando derrotaron al Gualdinegro en pleno estadio Hernando Siles de la sede de gobierno. De no salirnos de lo que veníamos haciendo en las últimas fechas, así que esperemos iluanarlo de la mejor manera. César, si bien la consigna es obviamente enfocarse en lo propio y en lo de uno, ¿cuánto crees que The Strongest puede influir esa transición de Pablo Escobar de jugador a técnico, tomando en cuenta además que será su debut? Yo nunca me pasó, pero lo he visto con Almeida en River, así que puede salir bien, puede salir mal, pero creo que el respeto ante todo es lo que marca diferencia entre técnico y jugador, así que yo creo que le va a ir bien.